En el hogar, en el hogar, en el hogar, necesitas a Jesús. En el hogar, en el hogar, en el hogar, necesitas a Jesús. De las que feliz se vive, de las que feliz se vive, porque somos en el hogar. Y en el hogar, 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 y en el hogar. Es decir, gracias a Jesús, verás que feliz se vive, verás que feliz se vive, con Jesús en el hogar. Verás que feliz se vive, verás que feliz se vive, con Jesús en el hogar. Yo tengo un Dios muy, muy grande, maravilloso es ser, siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso es ser. Yo tengo un Dios muy, muy grande, maravilloso es ser, siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso es ser. Me da lo que le pido, me da lo que le pido, me da lo que le pido, que bueno es el Señor, mando a mí y daré lo que hizo Él por mí. Aleluya, que bueno es el Señor, aleluya, que bueno es el Señor, jamás olvidaré lo que hizo Él por mí. Yo tengo un Dios muy, muy grande, maravilloso es ser, siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso es ser.